Baby, dime lo que sientes, no seas tímida y vámonos Yo sé que tú quieres conmigo toda la noche Apuera está lloviendo mami, déjame tocarte Mira que llegué yo para calentarte Después hacemos el amor, estamos solos los dos Da que huele la imaginación, la imaginación Apuera está lloviendo mami, déjame tocarte Mira que llegué yo para calentarte Después hacemos el amor, estamos solos los dos Da que huele la imaginación, la imaginación Tú eres mi baby, tú eres mi baby Yo soy tu nene, yo soy tu nene La noche es de nosotros ma, dime yo te espero solo acá Baby yo quiero contigo pasar una noche un momento especial Tu cuerpo me cita y tú te lubricas y eso ya no tiene bien mal Yo soy tu negrito y tú mi negrita que me hace sudar y temblar Esta noche bonita en tu mente y tu piel, por siempre yo voy a estar Apuera está lloviendo mami, déjame tocarte Mira que llegué yo para calentarte Después hacemos el amor, estamos solos los dos Da que huele la imaginación, la imaginación Apuera está lloviendo mami, déjame tocarte Mira que llegué yo para calentarte Después hacemos el amor, estamos solos los dos Da que huele la imaginación La imaginación See how we react now, my mind is baking what I'm looking for I'm just about to start when no one can stop I want you to step back, I want you to step back I'm just about to start when no one can stop ¿Qué piensas si lo hacemos toda la noche? Nos calentamos y prendemos un par de blones Dime si quieres, luego te vienes Yo tengo activo todo lo que te entretiene Matando Haciendo un par de blones Estoy tan perdido Cero Cero Fire Music Cero Falo 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 Gracias.